de Ignacio Lee, el segundo torneo y abre con triunfo frente a Trinito 4 por 0, profe, antes de las preguntas quisiéramos a nivel de CONCACAF hacer la consulta, su sensación y la conclusión de este primer juego que logra vencer Honduras a Trinito. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, como todos los partidos, con la tensión normal de inicio de un torneo, tres meses sin estar con los jugadores, desde junio que jugamos acá contra Cuba, tres meses sin trabajar, sin tener contacto con ellos y por fortuna, bueno, días de reunión importantes, lo que se adelantó también con los jugadores de la Liga Nacional, los morbociclos que realizamos, positivo, y un rival que ya lo habíamos analizado en los juegos que hizo en la Copa de Naciones anterior y que conservó el mismo, el mismo equipo, solamente varió un solo jugador de la, de la Copa de Naciones anterior, un rival con, con esas características que hablamos previo al juego, ¿no? Con un fútbol muy atlético, muy directo, con transiciones profundas, y que lo peor que se le puede dar es dejarse que se tomen confianza, porque saben jugar, y por eso era de mucha, de mucha tensión este juego, pero bueno, llegaron los goles en los momentos oportunos, difíciles, quizás estuvimos muy ansiosos, como les dije yo, hasta yo estaba súper acelerado y súper ansioso, y porque los primeros 20 o 30 minutos hicimos un juego equivocado, que no es el juego nuestro, y menos contra ese, contra este rival, pero después llegaron, quizás el talento y los goles que nos dieron la tranquilidad de poder hacer un mejor juego. Gracias, profe. Luego cederemos la palabra a los medios que tienen derechos de transmisión, que son los Televicentro, Canal 8, tenemos las radioemisoras también, y que les iremos cediendo la palabra. A Isabel, por favor, de Corporación Televicentro. Profe, buenas noches, primero que nada, felicidades por el triunfo. Vimos hoy una selección nacional apostando al mismo sistema en cuanto al posicionamiento que viene haciéndolo el estilo de juego del profesor Reinaldo Rueda, un equipo con muchos mediocampistas, incluso su nueve es una especie de medio también, hablando del choco, de ahí provienen los goles en el partido de hoy. ¿Es una selección que veremos priorizando mucho la elaboración, o esto irá dependiendo de los rivales? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, creo que es lo que siente este grupo de jugadores. Por fortuna el jugador hondureño tiene esa virtud. Tenemos, por ejemplo, como se jugó en los últimos minutos, jugadores potentes también para jugar en largo, para jugar al espacio libre, y jugadores como Alexis, perdón, como Alexander López, el mismo Kervin, que construyen, que elaboran. Creo que importante era, como les dije yo, el control del partido con la posesión del balón, pero pensando en el arco rival. Y lo otro, que también la posesión del balón inteligente nos podría brindar defendernos de que ellos tuvieran el balón y que nos hicieran daño. De modo que yo creo que va a ser importante ese concepto de elaboración, pero todo depende de los rivales también, y una cosa es jugar acá ante Gusigalpa, otra cosa es jugar también por fuera. Gracias. Y es mi flores, canal 8. Buenas noches, profesor. Pues, preguntarle ¿qué destaca usted aquí? ¿Qué destaca usted, profesor, de este resultado positivo, la fortaleza de su equipo, en cuanto a este arrollador resultado que sacó ante Trinidad y Tobago? Buenas noches, muchas gracias. Sí, creo que positivo empezar ganando, y como les decía de los muchachos, ¿no? ¿Por qué va a creer la gente en nosotros? Va a creer la gente cuando ganemos. En noviembre del año pasado los ilusionamos, pero después vino el escepticismo otra vez, y ahora tenemos que volver a enamorar la afición, a que crea en la selección, a que crea en los jugadores, a que la quiera, a que la siga respaldando, y es la única forma de que podamos brindarnos eso nosotros mismos, nuestras familias, y todo el pueblo hondureño, y ese creo que era el compromiso. Aparte de eso, que hoy era un juego donde, ustedes saben que el formato de esta Copa de Naciones es bien complejo, y ustedes ven ese resultado de Jamaica con Cuba 0-0, y esta diferencia de goles, que hubieran podido ser más por lo que hizo la selección honduras en la cancha, nos acerca a querer ese primer lugar para seguir con una mejor proyección en el ranking de CONCACAF. Nilsson Flores, Radio América. Sí, buenas noches, profe, por acá. ¿Qué destaca, primero, de la jornada por completo, cómo se ve a Honduras, y qué cosas hay que mejorar de cara al partido ante Jamaica? Porque un resultado también, a veces, nos puede llevar más allá de lo que ha sido un funcionamiento. Buenas noches, sí, indudablemente, creo que ahí va a ser el trabajo. Asimilar bien este triunfo, seguir priorizando en lo que queremos, creo que esto nos fortalece un poco para liberar un poco la tensión y la ansiedad que hay en los muchachos, y validar, validar estos tres puntos con un buen juego frente a Jamaica que nos brinde un buen resultado, que al final es lo que queremos por todo lo que significa la clasificación, y que después vamos a jugar dos partidos de visitantes contra Guyana Francesa y contra el mismo Jamaica y Kingston. De modo que es importante el análisis, la retroalimentación positiva, y que esto se ratifique en el próximo juego. Lindbergh Pérez, de Emisoras Unidas, HRN. Sí, profe, por acá, buenas noches, gusto de saludarlo. Este, profe, era lo que se esperaba en este partido en cuanto a lo que planificó el trabajo en la semana, le salió a la perfección, como usted lo había planificado, y contra Jamaica, ¿qué espera? ¿Cómo va a parar el equipo? ¿Va a cambiar el sistema o va a seguir jugando lo mismo? Buenas noches. Buenas noches, Lindbergh. Gracias. Bueno, eran las situaciones que teníamos frente a Trinidad y Tobago. Algunos minutos trabajamos cambiar el sistema, cambiar el ordenamiento con los mismos hombres. Vamos a analizar a Jamaica, que hizo en calidad de local contra Cuba. Ya lo enfrentamos a Jamaica, en Kingston, el año pasado, y bueno, antes que todo, ahora, recuperar, recuperar el plantel de jugadores, conservar toda esta parte emotiva, pero con equilibrio y con madurez, y creo que lo importante es eso, ¿no? Saber que va a ser otro rival difícil, un rival con gran madurez, que quizás tiene un nivel competitivo altísimo por las características de sus jugadores, por la liga donde actúan, y por eso hace que sea un partido bien intenso, y que debemos de afrontarlo con inteligencia, pero con mucha intensidad también. Jennifer Fernández de ESPN, y luego estamos con Víctor Bustillo de OPSA. Profe, buenas noches, Jennifer Fernández para ESPN. Lo de Kervin Arriaga, ¿les sorprende? ¿Era parte de lo que estaba en el libreto? Porque los dos primeros goles, o remates de media, larga distancia, argumentos que le iban a funcionar a Honduras por las características de esta trinidad, y los de Mengíbar le vimos resintiéndole, ¿le abre la posibilidad el martes a Bubba? Gracias, buenas noches. Bueno, muy, muy gratificante lo de Kervin. Esa es una de las situaciones que comentábamos con los profes, ¿no? Si el año pasado no hubiéramos perdido a Kervin durante ocho meses, ocho meses duró la lesión de Kervin después de su cirugía, después de toda esa rehabilitación tan difícil que tuvo, y ahora ha venido adaptándose a una cultura futbolística difícil, como es la yugoslava, en un ambiente difícil y con mucho carácter, jugando muchos minutos, y por eso hoy le vimos la dimensión que tiene, ¿no? Ese gran volante que podemos llegar a tener hacia el futuro, que ojalá siga fortaleciéndose, que todo este trabajo tanto en el Partizán como en la Selección Nacional le dé ese salto de calidad quizás para ir a otra liga, y bueno, que nos aporte todo su talento. Positivo porque es una defensa muy cerrada, una trinidad que se agrupaba muy bien. Ustedes vieron que intentó Kervin, intentó el mismo Edwin varias veces, quizás por ahí nos equivocamos en mucha precipitú en el momento de finalizar, cuando progresábamos por las bandas con Milor o con Edwin, pero muy gratificante. Y lo de Edric, una pequeña contractura en un encuentro que tuvo con un rival, pues yo creo que se puede recuperar. Víctor Gustillo de OPSA. Buenas noches, profe. Víctor Gustillo de Prayer Deportivo Yes. ¿Qué tanto falta, profe, para volver a ver la mejor versión de Honduras? La mostrada contra México, creo que fue lo más cercano a la perfección del avicolor. ¿Qué tanto falta para volver a este rendimiento mostrado ante México? Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, ese es el desafío que tenemos, y ese es lo que hoy justo en la charla técnica hablábamos, ¿no? De que ya completábamos casi diez meses de esa primera ilusión, ¿no? Fue en noviembre, ¿no? Noviembre de diecisiete, y ya estamos a septiembre, diez meses, y no han sido fáciles, no han sido fáciles, pero están todo el compromiso, están todos los muchachos con esa convicción, con ese carácter, ojalá que podamos recuperarlo. Usted ve que han sido meses difíciles, que tuvimos muchos jugadores lesionados, incluso ahora Luis viene sin ritmo, Luis viene a hacer solamente algunos minutos en la preparación que hicieron en Estados Unidos, después no ha vuelto a jugar cinco partidos seguidos en seis meses o más, no ha jugado cinco partidos, Anthony cambió de liga, tuvo ahora la fractura de un dedo, y posiblemente tampoco lo teníamos, o sea que no hemos podido volver a juntar el equipo completo con un buen nivel, que tengan buen ritmo, que vengan jugándolo. Pero bueno, esa es la dinámica de selecciones, y por eso es la exigencia para ellos. Ojalá que podamos conservarlos con buena salud, con buen ritmo, que se pongan, que tengan una buena actualidad, porque en la medida que tengan buena actualidad, tanto los de la exterior, seguro que el nivel de la selección va a subir, ¿no? Vamos a ir cerrando, Ricardo Torres, Gerardo Gustillo, Jorge Fermán, y por aquí de Tiquitaca. Buenas noches, profesor Ricardo Torres de Tigo Sports. Me gustaría que me dé un concepto del partido que ha hecho hoy Alex López, entendiendo que de alguna manera causó un poco de sorpresa verlo en el once titular, y creo que hacen un gran partido al final, incluso anotando goles. Bueno, ustedes saben que Alexander es un jugador súper talentoso, que pues vino con esa situación después de su paso por Costa Rica, y que le ha costado tomar el ritmo, le ha costado tomar el ritmo, pero es un jugador muy inteligente, y para estos partidos así, contra equipos tan difíciles, él es, él transmite mucha tranquilidad, mucha seguridad en el equipo, ¿no? Quizás no tiene lo que tienen otros jugadores, pero tiene todos esos años, son diecisiete o más años en la selección nacional, ¿no? Porque lo vimos ser triunfador, lo vimos que se colocó la camioneta de la selección desde los quince añitos con con un buen suceso, y eso se tiene que ratificar. Hoy justo hablamos de eso, ¿no? De 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 esos jugadores que 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 tienen que colocar en la selección todo eso que que ellos ya han aprendido a valorar, que les ha dolido, que tienen que ser malos perdedores, porque les duele la selección, y por eso la idea de que hoy Alex liderara el equipo con su talento, y bueno, aparte de eso que tiene esa gran virtud de la pegada, y creo que fue muy positivo para nosotros. Don Renato, un gusto, Gerardo, usted de mi pasión en HN, nos quedamos con esa frase de volver a enamorar a la gente, y ella expresó que se empezó a enamorar a la gente. Ahora, ¿qué tan importante es el tema del jugador que está afuera? Porque hoy la base ha sido un Kervin, un Deipi, un Denil, un Choco, Palma, ¿creen que está en el mejor nivel ellos que los de la liga actualmente? Bueno, son partidos de partidos, ustedes saben que la liga ha sido el sostén, ustedes ven que en la convocatoria son veinticuatro jugadores, y son diecisiete jugadores, perdón, no, de pronto me equivoco, el cincuenta y cinco por ciento de la liga nacional, y ellos son el soporte de la selección. Y los que vienen de afuera, como Douglas, como Juan Carlos Obregón, como David Ruiz, como Kervin, como David, saben que se tienen que exigir para imponerse, y aportarle también ellos esa calidad a los de la liga nacional. Yo creo que es un buen complemento, que se respeten, que se sigan queriendo, y que al final, la que gane en la selección. Por acá, profe, buenas noches, profe, a propósito, mencionó Obregón, pero le sumo a Ruiz, a Douglas, que hoy tuvieron participación. Obviamente hay que competir, pero está pensando también en cosechar hacia futuro, ir viendo estos jugadores en alta competencia. Así es, indudablemente, sabemos que es un camino difícil, que esta Copa de Naciones nos tiene que dar la maduración, la proyección, y ahí está el caso del chico Jesús Batista también, que bueno, que también va a ser un gran aporte, y estos muchachos vienen con mucha fuerza, ¿no? Douglas, Juan Carlos Obregón, David Ruiz, que a pesar de que no está jugando mucho, tampoco le ha tocado duro, le ha tocado duro porque el Inter ha hecho una gran nómina, y él compite en un buen nivel, y eso creo que es positivo, ¿no? Que se respeten entre ellos, e ir mirando las posibilidades de que vayan sumando minutos con la selección absoluta, y que esto nos sirva para el inmediato futuro. Vamos a cerrar con dos preguntas, Belinda Roca y luego Gabriela, por favor. Buenas noches, profe, Belinda Roca para Tiquita KHN, ¿cuál fue esa clave táctica para conseguir una victoria tan contundente, y cuál es la expectativa para los siguientes partidos? Buenas noches, sí, creo que el juego colectivo, la elaboración, como decía anteriormente, quizá por ahí nos estábamos precipitando, estábamos muy ansiosos en hacer un juego muy directo frente a un equipo tan atlético, y cuando se colocó el balón en el piso, cuando se trianguló, cuando se elaboró, llegaron las situaciones de gol con muy buena concepción, y después asimilar bien esto desde el punto de vista psicológico, recuperarlo desde el punto de vista fisiológico, y que esto nos permita tener un equipo con un gran nivel frente a Jamaica. Hola, qué tal, buenas noches, profe, Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Usted hablaba siempre, insistió ayer sobre este tema de enamorar a la afición, ¿qué mensaje les dejaría de cara a ese partido ante Jamaica, que también va a ser muy importante? Muchas gracias. No, al contrario, yo creo que se me pasó agradecer a la gente que creyó en nosotros, a pesar de que era un día difícil por todo, un día laboral, un día de trabajo, una hora difícil, con toda la problemática que hemos tenido, de lo que se hablaba, de vías bloqueadas, de problemas sociales, de toda la situación, y la gente que nos acompañó muy agradecido con ellos porque confiaron, y que ojalá esto los motive a seguir queriendo a estos muchachos y que nos sigan apoyando para que los jugadores se empoderen, se tomen confianza, crean en ellos, y podamos hacer esa ruta que queremos todos. Profesor Reinaldo, muchísimas gracias, buenas noches. Dejamos pasar al...